Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy lunes 30 de agosto del año 2021. Como siempre queremos agradecer el que desee informarse con nosotros. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales. De inmediato con nuestras informaciones y es que el SINAPRED reporta dos deslizamientos por lluvias en el departamento de Ginoteca. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres brindó su informe sobre incidencias atendidas durante las últimas horas en el territorio nacional, en la cual reportaron dos deslizamientos en el departamento de Ginoteca como resultado de las fuertes lluvias. Según el reporte, en el municipio de Ginoteca, el viernes en la noche se produjo un deslizamiento de tierra y material rocoso en el cerro de la comunidad El Tuma, provocando daños parciales en la pared de la vivienda del ciudadano Alberto Cruz Pulido, quien habita con cinco personas, tres de estos son niños y dos adultos. El reporte especifica que no hubo lesionados ni muertes que lamentar en el deslizamiento y que la alcaldía visitó el día sábado para verificar la situación y dar recomendaciones a la familia afectada. Además, reportaron otro deslizamiento en el municipio El Cuá. El reporte indica que el día sábado se produjo el deslizamiento de tierra en el cerro Comunidad Santa María, cerca de donde habitan dos familias compuestas por unas seis personas. De igual forma, las autoridades se hicieron presente para la realización de la inspección, en la que descartaron pérdidas humanas. También el CINAPRED anunció que el sábado se habilitó el paso por el río Guaguabum, que desde el viernes, ante la crecida del río a causa de las copiosas lluvias, obligaron a las autoridades a suspender el paso de vehículos sobre el río, dejando aislados Puerto Cabez y Guaspán con el resto del país. El CINAPRED dijo que el sábado se habilitó el pase por la barcaza del río Guaguabum, pero que este está funcionando con el apoyo de un remolcador. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. La nora que sigue desplazándose cerca de la costa entre la península Baja California y México, la onda tropical número 25, el huracán Ida con categoría número 4 que ha ingresado por la parte de Luisiana, la onda tropical número 26 acercándose al Caribe de Centroamérica y otra onda tropical acercándose hacia las Antillas Menores desde el Atlántico. Este es el panorama que tenemos actualmente. Tenemos al huracán Ida, que el día de ayer ha estado ingresando por la parte de Luisiana. Una baja presión de un 10% que está circulando frente a la costa este de Estados Unidos. La tormenta Julián, tenemos la depresión tropical número 10 y un sistema de onda tropical antes de salir al Atlántico con una probabilidad de un 80% que al cual se le está brindando ya vigilancia. Mientras tanto, esta es la localización de Nora que sigue como una tormenta tropical y posteriormente para el día miércoles a degradarse ya una depresión tropical. Para el día de hoy mantenemos siempre que la tormenta tropical Ida ha ido disminuyendo ya sus intensidades debido a que ha estado entrando a tierra. La onda tropical número 25, la onda tropical número 26 que se viene acercándose al Caribe de Centroamérica. Otra onda tropical entrando a las Antillas Menores y tenemos la tormenta tropical 10 que está desplazándose con una velocidad de 35 a 45 nudos. Y tenemos dos ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el día de mañana 31 tenemos la onda tropical número 25, siempre desplazándose sobre el Pacífico. Y presión tropical Ida ha ido degradándose continuamente mientras va internándose al territorio. La onda tropical número 26, la tropical que está delante de las Antillas Menores en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Un sistema de baja presión como también dos ondas tropicales que están circulando del Atlántico como también la tormenta tropical número 10 avanzando por el Atlántico Oeste. Mientras tanto, tenemos estas corrientes del Monzón que son las que están afectando desde el día 31 al 1 de septiembre, entrando desde la zona del sureste de Nicaragua hacia el sur oeste, generando condiciones de lluvia con el acompañamiento de esta onda tropical número 26. Tenemos otra onda tropical del Caribe Central al Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores y la tormenta tropical número 10 que está avanzando hacia el Atlántico. Mientras tanto, estas son las condiciones de posible lluvia para partir de las 1 de la tarde en adelante comenzaremos a tener un comportamiento de lluvias en las zonas del Caribe hacia la zona del centro y para la tarde, hacia el atardecer, en la zona del Pacífico tendremos lluvias con tormentas eléctricas que podrán estar afectando nuestro territorio. Las temperaturas mínimas para el amanecer el día de hoy de 24 a 26, León Chinandega, Managua, Masaya 23-25, Carazo, Riva 22-26, Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados, Estelí, Ginoteca, Matagalpa 18-19, Huaco, Chontale, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Nueva Guinea, 22-25, Triángulo Minero 22-24, Caribe 25 a 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas para la zona tenemos occidente 27-31, Managua, Masaya, Granada 27-29, Carazo, Riva 26-28, en la zona central, Arocotal, Madrid, Nueva Segovia 28 grados centígrados, Estelí, Ginoteca, Matagalpa 24-26, Huaco, Chontale, Río San Juan 26-30, Madrid, Nueva Segovia 26-29, Triángulo Minero 25-27, Caribe 26 a 28 grados centígrados. Tendremos ráfagas de viento que se podrán estar presentando en Nueva Segovia, en la zona de Matagalpa y la zona de Huaco, con velocidades promedio de 36 kilómetros por hora y el resto del territorio menores de las velocidades de viento. Continuando con las informaciones, el gobierno de Japón realizó un donativo al Ministerio de Salud a través de UNICEF para fortalecer la cadena de frío en el almacenamiento de las vacunas anti-COVID. El gobierno de Japón a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF entregó al Ministerio de Salud de Nicaragua equipos para garantizar la recepción, conservación, manejo y distribución de las vacunas en respuesta a la pandemia del COVID-19. Según Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF Nicaragua, con esta entrega inicial de insumos para fortalecer la cadena de frío de las vacunas, fortalecerán los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Además, el fortalecimiento de la cadena de frío es fundamental para el acceso equitativo de la población a las vacunas, inclusive en los lugares más alejados del país. El funcionario agradeció la confianza que han depositado en UNICEF tanto el gobierno de Nicaragua como la Embajada de Japón. Los equipos donados por el gobierno de Japón al MinSA a través del UNICEF serán distribuidos entre los 19 silais del país. Los sistemas locales de atención integral en salud administran 150 unidades que podrán funcionar de acuerdo con los requerimientos de la vacuna del COVID-19 para beneficiar a 1,200 mil personas. Según el embajador de Japón en Nicaragua, el señor Yasui Sasuzuki, este donativo reforzará la larga experiencia que tiene el MinSA de Nicaragua en los programas de vacunación rutinarios. Para Japón es muy importante participar en los esfuerzos del mundo para la lucha contra esta pandemia, incluyendo COVAX Facility. Por ello, apoyando a los países con diferentes proyectos, agradecen el incesante esfuerzo de UNICEF para realizar este proyecto. Los equipos fueron entregados al MinSA con el fin de garantizar temperaturas óptimas para la conservación de las vacunas. El donativo consistió en 600 termos de 2.7 litros, los cuales se utilizarán para el transporte de vacunas durante las jornadas de vacunación. 600 indicadores de congelación eléctrico FreezerTag, los cuales se utilizarán para monitorear la temperatura en las cajas frías en las cuales se transportarán las vacunas durante las jornadas de vacunación. También 600 termómetros para monitorear la temperatura de los freezers utilizados para almacenar las vacunas. 78 cajas térmicas de 20 litros, más de 3.552 packs de fríos. 70 paquetes fríos de 0.6 litros. La efectividad de la vacuna depende de que se asegure su conservación a las temperaturas adecuadas durante el trayecto que recorren desde el punto donde las fabrican hasta los puestos de vacunación. La entrega de estos equipos, que refuerza la cadena de frío del país para la conservación y distribución de las vacunas, es parte del esfuerzo complementario del gobierno de Japón y COVAX Facilit, orientada a promover el acceso equitativo a las vacunas a través de UNICEF. Continuando con más informaciones, epidemiólogo asegura que la variante Delta es predominante en el mundo, por lo que el cuido y las medidas deben ser responsabilidad personal. Sobre el peligro de la variante Delta y la efectividad de la vacuna y cómo podemos prevenir el contagio. Y aquí tenemos que ir rompiendo algunos mitos. El primero es que la variante de preocupación, o sea, la modificación del virus que se hace más contagioso y mucho más peligroso para el ser humano, no es necesario importarlo de otro país. Nuestro propio país lo produce. Lo explico. Personas que se juntan, personas que asisten a aglomeraciones, homolotes o a todas estas actividades de las miles que se promueven continuamente, son los focos más importantes de infección de la gente. Igualmente, los buses donde la gente va aglomerada, como sardina, donde no se abren las ventanas, no se exige mascarilla, no se lavan las manos al subir y no se cumple ninguna de las medidas de prevención. Entonces exponen a la persona, al cliente que tome ese bus, a que adquiera la enfermedad. Y entre más la adquieran, más posibilidades de que surjan las variantes. Por eso es importante hacer un llamado a la responsabilidad individual que tienen los dueños de rutas, dueños de buses, porque sus clientes, en vez de estar siendo protegidos, usted los está contagiando. Por otro lado, a la medida en que va creciendo el número de casos, hay más contagios. Cuando hay más contagios, hay más multiplicación de los virus. Y ahí entonces los virus es donde, al sacarse copia de sí mismos, se enredan, sacan alguna copia que está fallada, por decirlo de alguna manera, y entonces esa se vuelve más contagiosa y es la que predomina. Hay alrededor de seis variantes de preocupación internacional que se le está dando seguimiento, pero actualmente la variante denominada delta, que fue la descubierta en la India, es la predominante en el mundo. En Inglaterra pasó de 5% en un mes y medio a el 95% y en dos meses al 99% de los casos. En Estados Unidos había apenas el 10% de pacientes con el delta y ¿qué sucedió? En asunto de tres semanas, fíjense, mucho más rápido. Cuba inició el fin de semana a aplicar de forma masiva la vacuna china Sinopharm en la provincia de Cienfuegos para frenar la rápida propagación del COVID-19. Cuba empezó a aplicar el fin de semana a la población de la provincia de Cienfuegos la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. Se trata del primer inmunizante extranjero en la isla, que hasta ahora ha aplicado tres de creación nacional. Las autoridades indicaron que esperan un impacto relevante al combinar la Sinopharm en dos dosis cada 21 días con la cubana Soberana Plus. Mucha confianza tengo en todas las vacunas que nos pongamos. Yo sí vengo voluntariamente sin ningún tipo de problema, porque sé que voy a salir de ella y me va a dar resultado. Sí, estamos confiados y estamos agradecidos también por la vacunación y seguiremos adelante a ver qué pasa. Hasta el jueves, la isla de 11 millones 200 mil habitantes había inmunizado a poco más de 3 millones de personas con sus vacunas nacionales Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, lejos del objetivo fijado para finales de agosto de vacunar al 70 por ciento de su población. La medida se toma en momentos en que Cuba enfrenta un pico de casos de contagios y muertes por COVID. Continuando con más, la Organización Mundial de la Salud manifestó que este lunes la inquietud ante la posibilidad del COVID-19 y que pueda provocar más de 236 millones de muertes. Europa podría tener más de 200.000 muertos adicionales por coronavirus de aquí a diciembre. Eso afirmó el lunes el director regional de la Organización Mundial de la Salud para el Viejo Continente, que hasta ahora registra más de 1.300.000 víctimas mortales. Varios países están comenzando a observar una mayor carga en los hospitales y más muertes. La semana pasada, el número de muertos en la región aumentó 11 por ciento, con una proyección fiable que prevé 236.000 muertos en Europa de aquí al 1 de diciembre. El funcionario afirmó que en las últimas seis semanas el ritmo de vacunación bajó un 14 por ciento, según dijo, por una falta de acceso a las vacunas en algunos países y una falta de aceptación de los inmunizantes en otros. Por eso llamó a aumentar la capacidad de producción y a compartir las dosis. Según datos de la OMS, en ocho meses cerca de 850 millones de dosis han sido administradas en la región que se extiende a Asia Central, permitiendo a cerca de la mitad de la población estar totalmente vacunada. Además, el organismo advirtió que pese a que tres cuartas partes del personal sanitario en el conjunto de Europa está inmunizado, en algunos países de la región solamente son un 10 por ciento. Regresando con información de carácter nacional, Tránsito reporta 716 colisiones y 15 fallecidos, así como 35 lesionados en la última semana. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 23 al domingo 29 de agosto del presente año. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 716 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 35 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en dos las personas fallecidas y en 47 las colisiones. Las víctimas, 10 conductores, 4 pasajeros y un peatón. Las principales causas, 9 por estado de ebriedad y 4 por exceso de velocidad. Impartimos seminarios de educación vial a 2.323 personas. 2.032 aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. 163 miembros de la comunidad educativa, entre docentes, estudiantes y padres de familia. 128 conductores, parculares, motorizados y mototaxistas. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial a nivel nacional. Seguridad escolar, regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales. Cobertura vial a todas las actividades tradicionales, fiestas patrias, fiestas patronales, hípicas. Plan integral al transporte público. La Policía Nacional, con el MTI, con el Intrama, con las alcaldías, realiza control de documentación y pruebas de alcoholemia e inspecciones mecánicas en las terminales de buses en los mercados. También aquí trabajamos de la mano con el MINSA, que realiza lo que son pruebas de glicemia y depresión arterial. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Lorna Norori, coordinadora del Movimiento contra el Abuso Sexual, afirma que en el país se está dando con mayor frecuencia el tráfico ilegal de personas, por lo que recomienda a las personas investigar que es una trata y no caer en ella. Lorna Norori, coordinadora del Movimiento contra el Abuso Sexual, manifestó que ante el nivel de vulnerabilidad que hay en el país, el tráfico ilegal de personas y sobre todo en adolescentes ha ido incrementando. Lo que pasa es que la trata de personas es una problemática sobre la que verdaderamente no hay atención en este momento. Y en realidad yo te puedo decir, sí, está ocurriendo. Sí, cada vez está pasando que las chavalas desaparecen, como allá en Matadalpa, verdad, las chavalas están desapareciendo y nadie da razón de ellas. El hecho mismo de que aquí tenemos fronteras, verdad, somos como el tránsito para ir hacia Guatemala, hacia México, con trata, efectivamente nos deja en una condición de mucha vulnerabilidad, porque así como no se atiende el problema, pues le damos oportunidad para que siga ocurriendo. Norori da a conocer que se necesita mucha información para que los jóvenes o padres de familia detecten a tiempo sobre qué es el tráfico ilegal de personas. Los chavalas y los chavalas necesitan mucha información, muchísima información, verdad, sobre lo que significan los riesgos, sobre lo que significa efectivamente la situación de lo que es su cuerpo y su sexualidad. Necesitan mucha información sobre sexualidad para saber que ellas no se merecen nada de esto, verdad, para saber que efectivamente ellas no tienen por qué verse metidas en una situación en la que vayan a ser víctimas. Es explicarles en qué consiste la trata, igualmente para decirles esto te puede pasar. Es generar confianza en ellas para que puedan decir quién se les acerca, o si conocieron a alguien en línea que les esté diciendo algo al respecto y que pueda entonces prevenir lo que es que le vaya a ocurrir algo semejante. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. En noticias de carácter internacional, fuertes inundaciones, olas gigantescas, lluvias torrenciales y ciudades sumidas en la oscuridad ha dejado como consecuencia el paso del huracán Ida en Luisiana. Con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, Ida dejó a su paso destrucción. Tumbando árboles, dañando edificios, como este hospital. Ida dejó sin electricidad a toda Nueva Orleans y otras áreas en Luisiana y Mississippi, dejando a más de un millón de residentes en la oscuridad. Desplegaremos nuestras fuerzas para evitar que ocurran robos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades. Algunos residentes trataron de blindar sus hogares, con la esperanza de permanecer sanos y salvos adentro. Otros abandonaron áreas en riesgo, buscando refugio. La devastación mortal causada por el huracán Katrina, exactamente hace 16 años, estuvo presente en la memoria de todos. Solo queremos irnos rápido para poner a los niños a salvo. El pronóstico indicaba que Ida se debilitaría rápidamente. Fuertes lluvias han elevado los niveles de agua en Alabama, con equipos de rescate listos para tomar acción apenas las condiciones climáticas les permitan despegar. Las autoridades dicen que han hecho todo lo que pueden hacer para evitar una tragedia del nivel de Katrina y evitar repetir la misma historia. Se han invertido miles de millones de dólares, más de 14 mil millones en nuestro sistema de protección de diques. Tenemos más tecnología y ciencia sobre estos avances. Las autoridades están monitoreando los centros de salud en el estado. Miles de pacientes por COVID-19 siguen hospitalizados y muchos no pudieron ser evacuados, ya que no hay un lugar seguro para enviarlos. Siempre en Noticias de Carácter Internacional, el Estado Islámico reivindica ataque contra cohetes al aeropuerto de Kabul. El Estado Islámico reivindica el lanzamiento este lunes de varios cohetes cerca del aeropuerto de Kabul. La rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico de Jorasan confirmó a través de sus canales propagandísticos ser la autora de un ataque que afortunadamente no ha causado heridos, ya que los proyectiles habrían caído en zonas ahora mismo desocupadas. Otras fuentes aseguran que los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa instalado en el lugar. Estaba en casa con mis hijos y otros familiares y de repente hubo algunas explosiones, cuenta este ciudadano de Kabul. Saltamos dentro de la casa y nos tumbamos en el suelo. El aeropuerto de Kabul, principal punto de salida para miles de afganos que huyen del país, se ha convertido estos días en el principal objetivo de Estado Islámico. Prueba de ello, el terrible doble atentado del pasado jueves que se saldó con la vida de al menos 170 personas. La seguridad en el lugar se ha reforzado especialmente mientras las evacuaciones continúan, con el 31 de agosto, este martes, como fecha límite. Los talibanes se han comprometido a permitir salir de Afganistán a todo aquel que lo desee, pasada incluso esta fecha, aunque ahora mismo nadie quiere ser el encargado de comprobar si esa promesa se cumple. Al menos 30 combatientes progubernamentales murieron y más de medio centenar de personas resultaron heridas el domingo en ataques aéreos contra la mayor base aérea de Yemen. Ataque con misiles y drones contra la mayor base aérea de Yemen. Al menos 30 combatientes progubernamentales murieron y medio centenar de personas resultaron heridas en la base de Al-Anath, según un portavoz de las Fuerzas Armadas. Estábamos reunidos dentro de la residencia de soldados después del desayuno. Vimos un dron flotando e intentamos dispararle y derribarlo, pero no pudimos golpearlo. La nave voló y se fue directamente hacia el hangar donde disparó dos misiles a la primera unidad. La base está situada a 60 kilómetros al norte de Adén, segunda ciudad del país y capital provisional del gobierno yemení, en guerra desde 2014 con los rebeldes hutíes, que controlan una gran parte del norte del país. Fuentes del gobierno atribuyeron el ataque a los insurgentes, pero los hutíes no habían emitido ninguna reacción. Aún quedan cadáveres bajo los escombros, algunos quemados y otros destruidos o más. Estamos esperando que los traigan aquí para que se tomen las medidas necesarias. Sin considerar los combates, la acción del domingo es una de las más mortales desde diciembre de 2020, cuando un ataque tuvo como objetivo el nuevo gobierno de unidad a su llegada al aeropuerto de Adén. La guerra en Yemen ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Según la ONU, es la peor crisis humanitaria en el mundo, con 80% de los habitantes que dependen de la ayuda internacional. Regresamos con información de carácter nacional y es que el padre Damas Ozuazo, vicario de la parroquia San Juan Bautista en el municipio de Muymuy, Matagalpa, falleció el día de hoy a causa del COVID-19. Luis Asenteno con los detalles. La Iglesia Católica está de luto por los continuos fallecimientos de sus siervos. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha perdido a 15 sacerdotes. El padre Damas Ozuazo es el deceso más reciente. El sacerdote llevaba varios días hospitalizado por COVID-19 y la mañana de este lunes se rindió a la muerte. Así lo informó la diócesis de Matagalpa a través de un comunicado. Según la nota de prensa, los funerales del religioso se realizarán de manera inmediata en la comunidad Asunción. El padre Damas Ozuazo daba su corazón. Se desempeñó aquí en Catedral cuando en los primeros años del año 2000 yo tenía a cargo como vicario, primer vicario de la Catedral entre los años 2000 al 2004. 2003, 2003, 2004. Y ahí estaba el padre Damas Ozuazo con esa humildad. Y le decía, padre Damas Ozuazo, usted puede también firmar los libros de bautismo, de confirma, de las comuniones, de los sacramentos, porque los dos somos primer vicario. Los dos aquí firmamos los libros. Asimismo, en la misiva piden a los fieles unirse en oración desde sus casas y posibilitar que únicamente la familia acompañe el responso. El sacerdote Damas Ozuazo tenía 66 años de edad y luchaba contra la diabetes y la hipertensión, lo que complicó un poco más la enfermedad. Damas Ozuazo era vicario de la parroquia San Juan Bautista en el municipio de Muymuy, Matagalpa. Con respecto a la salud del arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes, la Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado sobre la mejora del cardenal, quien dio positivo al COVID-19 el pasado viernes 27 de agosto. El padre Buanerges Carvallo, vicario episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis, se comunicó vía telefónica con el señor arzobispo, quien le comentó que se siente de buen ánimo. Su saturación de oxígeno marcaba 95 en ese momento y está respondiendo positivamente al medicamento, señala el comunicado. Asimismo, el señor arzobispo envió su agradecimiento a todo el pueblo de Dios, sacerdotes y consagrados. Finalmente, el comunicado señala que el cardenal pide a todos continuar orando por quienes están padeciendo los efectos de esta pandemia y por el personal de salud quienes incondicionalmente atienden a los enfermos. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias, Luisa Centeno, por tu reporte. En otras informaciones, según el reciente informe de seguridad emitido por la policía, incautaron un total de 10 kilos de cocaína en varios distritos de Managua. El delito de crimen organizado y tráfico de drogas, en este sentido, la Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continúa que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención. En esta ocasión, incautó la cantidad de 10 kilos de cocaína valorado en 250 mil dólares estadounidenses en los distritos 6 y 8 del departamento de Managua. El primer caso, incautó 8 kilos de cocaína valorados en 200 mil dólares en el municipio de Tipitapa. El hecho ocurre ayer domingo 29 de agosto aproximadamente a las 6 y 20 de la tarde en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana Norte en la comarca de San Benito. La Policía Nacional perfiló un vehículo Nissan AKM 187 364 conducido por Odán El Casco Vía Lobo de 52 años de edad acompañado de 3 personas más Henry Gabriel Espinosa de 38 años de edad Ana Isabel Hernández García de 20 años de edad y Raúl Vilche Arce de 49 años de edad En la inspección realizada del vehículo se encontró en el asiento trasero una maleta de color azul conteniendo 8 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con sustancia de color blanco En la prueba de campo dio positiva a cocaína con un peso de 8 kilos con 49 gramos De igual manera se ocupó un arma de fuego tipo revólver El resultado de los investigadores de criminalística en el peritaje químico y balístico se concluye el resultado positivo a cocaína presencia de productos nitrados en vestimenta dorsales y palmares de los detenidos y el arma de fuego recién disparada en la aplicación de la técnica detector de partículas de cocaína salió positivo en vehículo ocupado en la vestimenta en los dorsales y palmares de los detenidos Odanel Casco Villalobo Henry Gabriel Espinosa Ana Isabel Hernández García y Raúl Vilche Arce con resultado positiva partícula de cocaína Continuando con más informaciones las últimas evacuaciones de Francia en Afganistán tuvieron lugar dos días antes de la retirada prevista para el 31 de agosto el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia y Reino Unido pretenden defender ante la ONU la idea de la creación de una zona segura en Kabul Sus documentos están listos Tientos de aspirantes a refugiados afganos se aglutinaron el domingo en las calles de Kabul A pesar de tener los papeles en regla estas familias están atrapadas Desde hace más de una semana nos dicen que vayamos al aeropuerto Allí nos dicen que vayamos al hotel No sé qué hacer Hay miles de afganos en riesgo que siguen en el país y que se suponía iban a ser reubicados Pero las evacuaciones están llegando a su fin Los vuelos franceses que salían de Afganistán pusieron fin a sus operaciones el viernes El presidente francés Emmanuel Macron quiere que se establezca una zona segura cerca del aeropuerto de Kabul Un lugar donde los afganos que huyen del país puedan ser procesados y evacuados a países cercanos como Qatar Francia y sus socios están trabajando para hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de las operaciones humanitarias Pero algunos expertos advierten que podría ser una medida arriesgada Podría desencadenar más ataques suicidios del EIC La zona se convertiría en un objetivo adicional Las fuerzas de paz de Naciones Unidas no están suficientemente equipadas para hacer frente a este tipo de amenazas Una vez más la situación vuelve a posicionar al grupo talibán como una fuerza con la que hay que negociar Francia sacó a casi 3.000 afganos y está en conversaciones con los talibanes sobre otras posibles evacuaciones El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una cooperación financiera de un millón de dólares para la ayuda de emergencia en solidaridad y apoyo con la República de Haití El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una cooperación financiera no reembolsable bajo la modalidad de ayuda de emergencia por un millón de dólares para que su socio no fundador República Dominicana le apoye en la recuperación a Haití en solidaridad y apoyo ante el devastador sismo que sacudió el sureste del país el pasado 14 de agosto El presidente ejecutivo del BESE Dr. Dante Musi expresó que en estos momentos tan difíciles que atraviesa el pueblo haitiano el Banco Centroamericano de Integración Económica se suma a las ayudas solidarias con esta donación que saben que el gobierno dominicano hará efectiva de la mejor manera para ayudarle en su recuperación ante la crisis social y económica generada por la pandemia del COVID-19 y agravada recientemente con este terremoto que dejó miles de personas heridas y cientos sin hogar además de muchísimos daños estructurales según la misiva la donación será ejecutada por las autoridades de la República Dominicana quienes podrán coordinar acciones para la compra de alimentos agua potable y bienes de uso primario medicamentos y utensilios para los albergues así como insumos para la recuperación de siembras agrícolas afectadas y equipos de fumigación para eliminar plagas entre otras que se requieran la oficina de representación del BESIE en la República Dominicana será la encargada del seguimiento de la cooperación el pasado 14 de agosto un terremoto de magnitud 7.2 azotó a la República de Haití y dejó al menos 2.189 personas fallecidas y 332 desaparecidas además 52.953 viviendas fueron destruidas y 77.000 sufrieron daños Luisa Centeno Noticias 12 Gracias Luisa por tu reporte de esta manera llegamos al final de nuestra edición de mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solorzano ¡Gracias! ¡Gracias!